Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es acabar con la discrecionalidad que se pudiera presentar en los términos como se está presentando la propuesta de presupuesto. Y ahí va a ser necesaria la creación de una unidad de evaluación dentro de la estructura de la Auditoría de la Federación para cumplir con estas funciones que estoy mencionando. Entonces, yo creo que en ese sentido, diputado, las características de nuestra propuesta llevan un sentido, un presupuesto que significa el incremento del 10% en términos reales para llegar a los 205 mil millones de pesos. Y con respecto a los gastos de operación, se mantienen como los propone el Ejecutivo siempre y cuando ese monto sea inferior al 4%. En los casos en que este monto es rebasado, se corrige por un monto similar al año anterior. Entonces, estamos haciéndole este planteamiento. Estamos en el caso de algunos, como es la de educación pública, se plantea adicional un fondo de mil millones de pesos para el equipamiento de escuelas rurales de los niveles primaria, secundaria, preparatoria y técnico profesional. Y con respecto a los tribunales agrarios, ahí veíamos que el Ejecutivo propone un incremento en su gasto operativo del 14%. Nuestra propuesta es que sólo se autorice un monto equivalente a la inflación esperada. En cuanto a relaciones exteriores, se plantea que los anteriores programas se conjuntan en un sólo denominado apoyo a migrantes. Ahí nosotros lo que estamos proponiendo, la creación de un ramo especial indígena que permita el adecuado manejo de los recursos estipulados para los pueblos indígenas. Y ahí, en ese sentido, también proponemos que establezcan otros programas como el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, que desde nuestra óptica, este programa vendría en un momento dado a reducir esas marginaciones, esa pobreza que se ha venido incrementando año por año, principalmente en el medio rural. Este programa, naturalmente, que podrá incorporar en sus acciones todo lo concerniente Alianza para el Campo, ampliando su efecto de federalización de los recursos, sumará los apoyos a la competitividad de ramas productivas, principalmente en cultivos estratégicos, y adicionará el programa emergente para la producción de maíz, ricor, caña y leche. En cuanto a reforma agraria, se establece un nuevo programa denominado de recuperación de tierras y tendrá como propósito que los núcleos agrarios recuperen las tierras rentadas, otorgándole estímulos a los pobladores a efecto de que en forma organizada produzcan las tierras de quienes han abandonado sus parcelas o simplemente las han rentado para dicho propósito. Se asignan mil millones de pesos. El otro es el programa de productos orgánicos. Responde a apoyar esa producción conforme lo establece la ley del mismo nombre para dicho fin. Se están destinando 500 millones de pesos. El otro es el fondo de apoyo para el equipamiento con infraestructura en escuelas rurales establecido en la Secretaría de Educación Pública donde se contará con un recurso de mil millones de pesos. Dado que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decidir sobre el presupuesto que habrán de ejercer los poderes políticos de la nación constitucionalmente establecidos y en virtud del carácter de representación popular de este cuerpo legislativo concurrimos ante ustedes, señores diputados para presentar nuestra propuesta de presupuesto para el campo. Se trata de un ejercicio responsable y razonado de nuestra organización en el que no hay otro fin que el de pugnar por el beneficio de millones de familias de productores rurales y por el interés general de la nación. Aquí es necesario que ampliemos un poco la propuesta que estamos presentando. Es aquí en la Comisión de Asuntos Indígenas yo lo agradecía hace unos momentos el hecho de que nos den este espacio pero tendrá que ser también en el resto de las comisiones unidas del sector. Queremos incluso ir más allá queremos entregarle a los coordinadores de los grupos parlamentarios también la propuesta de nuestra organización de la UNORC porque yo creo que la experiencia que tenemos muchos productores en el campo la experiencia que ustedes han adquirido en el manejo legislativo nos podrá ayudar a tomar una decisión que realmente deje satisfechos a los que pertenecemos a este sector. Y si es posible vamos a tratar de hacerle llegar también a la presidencia de la Cámara de Diputados nuestra propuesta para que pues todo el mundo tenga pleno conocimiento de qué es lo que nos proponemos como UNORC para este 2008 para el campo. En ese sentido venimos impulsando venimos revisando analizando y creo que esto que hoy les estamos entregando es resultado de un trabajo de varios meses donde pues no sale por simple ocurrencia de dos tres compañeros que en estos hemos estado. Hace unos días tuvimos una coordinadora nacional y se nos mandató para que formáramos una comisión y con la participación de los compañeros de otros estados pudiéramos llegar a esto que hoy les estamos entregando. Entonces quiero agradecerles las atenciones y naturalmente que nosotros comprendemos como es el caso del diputado Navarro que parece ser que está ahí ocupado ahorita en el pleno de todas maneras le vamos a hacer llegar por su conducto el documento y esto no queda cerrado no es la primera ni la última vez en que nos vamos a sentar para tener este encuentro puntos de vista y a lo mejor este con la participación de ustedes se pudiera hacer una perfección a la propuesta de presupuesto alternativo vamos a hacer lo posible para ver si logramos también tener un encuentro con los coordinadores lo comentaba yo hace rato queremos platicar con el coordinador del grupo parlamentario del PRI queremos platicar con el coordinador del grupo parlamentario del PAN del PRD y del resto de los partidos para que aquí nadie se diga este en total desconocimiento aquí se trata de que cuando llegue el momento en que ustedes tengan que tomar la decisión de cuál va a ser el presupuesto que va a regir para el 2008 en el campo pues ya sabrán aquellos que le tengan o le den la espalda a los pequeños productores rurales entonces esa era la encomienda que nosotros traemos aquí con ustedes acatando una un acuerdo de nuestra coordinadora nacional del día 13 y 14 del mes pasado muchas gracias muchas gracias este aquí al licenciado Leo Degario no es un capítulo como bien lo indicas no es un capítulo que se cierra más bien es un capítulo que se abre porque justo en estos días pues ha iniciado ya lo que se le puede llamar la disputa por los recursos financieros de la nación para todos los sectores sociales del país ciertamente el tema campesino el tema agrario el tema indígena pues es un aspecto en el cual hay que dar nueva batalla en el programa especial concurrente del año pasado igual se superó la propuesta del ejecutivo federal considerablemente nuevamente yo creo que las comisiones unidas del sector rural van a revisar esta y todas las propuestas las revisaremos y seguramente se harán los cambios los ajustes las modificaciones necesarias en este tema del